Cuando vas a Disney Lo mejor de mi viaje en Disney Cuando regañan al chivo Hola amigos, aquí les voy a presentar mi chivote Puro semental, puro semental Hijo de tu puta madre, salte ya La falda de mi uniforme Que no se sume porque Vi mi mamá, parecí hermana Con esa falda Padre Cristian, hermana Ojalá me estés grabando, Alex Cuando te encuentras a Místico 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 Méteme un p***azo Cuando ya te cansaste Tu amiga tomando Por eso me cago a tomar Me vuelvo bien p***o Cuando llega la pantera Cuando llega la pantera Los cafés en el Oxxo Los vendedores en mi país El penalti perfecto El penalti perfecto Nadie conoce sus reglas Pero todos conocemos a su creador El mago de los trucos efímeros Matías Fernández Y es que en el año 2015 Cuando tiras a la botarga Cuando andas enamorado Cuando te confundes de moto Cuando llega la ola En sus labios Uh, uh, uh A la p***a, güey Máme p***o Tóngan piso, p***o A ver, yo me pararme, güey Yo me pararme, p***o Uh, uh A irte pa' allá Y dame la mano, güey Yo me pararme No mames, qué hermosa Pero aquí estamos de nuevo P***o, eso me la pena Y por si él volviara No sé Cuando eres bueno Para las matemáticas Ocho por cinco Ocho por cinco ¿Cuánto es? Cuarenta A ver, otro, otro, otro Está bien Un nueve Por tres Cuando te roban tu danet Esta es la guerra, chingao Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a matar a mi hermano Y a toda su problema Conmigo no hay parentescos Cuando estrenas moto Cuando eres rencoroso Me picó Me picó Y cuanta p***o A ver, hombre Está picando, banda A ver, me está picando, banda A ver, c***o Cuando sales por unos drinks Ay, no, no, no Bueno, siento que me traje a comer A Mariala del barrio Es que este no sabe nada No tiene un grado No tiene un grado de mundo Los didis en mi país Cuando va por ti Y tu familia ¿Por qué hicieron eso? Mi mamá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no estoy huyendo A la vergüenza ¿Por qué no estoy en mi cabello? Cuando barres la calle ¿Qué onda, Don? ¿Ya barriendo o qué? Sí, p***o Cuando te confunden Son 23 40 litros Por favor 40 litros, por favor Sí, pero, pero a mí El de la roja Por favor Sí, pero Roja 40 litros Sí Cuando te invitan al cine No, 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 no Cuando se te pierde tu perro Perdón, disculpa ¿Has visto a mi perro? Se me escapó Cuando pides de cenar ¿Todavía te enojas? Pediste 14 hamburguesas 14 hamburguesas Y refresco Ven Cuando te conviertes en Shakira No le digas, me perdonas Mejor dile Si te he fallado, te pido perdón Ya la única forma que esté Abriendo las puertas de mi corazón Cuando decida Volver Cuando tienes buena condición Ay, yo quisiera tener esa condición física Ay, me ando cagando Cuando vives en Canadá Llevo 5 años viviendo acá en Canadá Y yo jamás me voy a acostumbrar A que acá en los gimnasios Tú ves a las mujeres desnudas O sea Cuando vas a las gorditas Bueno ¿Dónde vienes? Este, ya estaba pues aquí esperándote Aquí donde En las gorditas Donde nos hicieron daño el otro día Ajá Sí, donde había cucarachas Ah, no es cierto Ah, no es cierto Consejos chidos Tu amiga en el gym Llevando cosas Rendán para tomar agua en el gym Parte 1 Cuando te despiertan con una melodía Hoy desperté a mis amigos Con una hermosa melodía Cuando se te para el coche ¿Qué onda carnal? ¿Te quedaste parado o qué? Se me quedó parado el carro No sé qué tengo que hacer ¿Y qué rollo güey? ¿Quieres que te ayude? ¿Te lo empujo o qué? Ay, pues Estaría bien Pero ¿Y qué hacemos con el carro? Lo dejo aquí tirado ¿Qué onda? Los zapatos del Gabito Esos zapatos Nada que ver Ya Esos zapatos ¿Qué? Cuando te echan la culpa Yo se los juro Por los que más quieran Que yo no me basaré a Kareli No sé por qué me etiquetan En todos los videos De que yo soy el papá Yo no pienso pagar pensión Porque ella Fuera for Ya déjenme Tu compa en la peda Ya lo dijo el Diego Qué jugador Nos perdimos Fue aquella imagen La que dejó en soca al mundo Algunos se atrevieron a decir Que el fenómeno Cuando eres de Arandas Buenas noches todos Yo vengo de Arandas Chica su madre Pita viejas guangas Buenas noches todos Yo vengo de Arandas Chica su madre Pita viejas guangas Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo baile Y el que no lo baile Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo baile Y el que no lo baile Y su madre Buenos días señores Esto no es de ahorita Qué chingada madre Hasta la abuelita Buenos días señores Esto no es de ahorita Hasta la abuelita Hey, qué rollo razona Esperemos les haya gustado Muchísimo este video No olviden picarle En suscribirse Para que cuando prendan La pantalla de sus casas Les aparezca ahí en el inicio El canal Raza Y todos los videos De los ADN Como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 la